Trabajé cinco años en El Salvador para una fundación católica cuidando a niños huérfanos y abandonados. Y yo aprendí mucho de ellos. Lo que aprendí de ellos es que ellos saben que en sus vidas, en la familia de nuestros pequeños hermanos, es el nombre de nuestra fundación, que durante el tiempo allá han recibido mucho. Educación, ropa, cuidado médico, formación espiritual. Han recibido mucho. Amor incondicional, responsabilidad. Han recibido mucho. Pero lo que aprendí de ellos es que no es suficiente recibir, sino también tienen que regresar, dar con generosidad. Lo que nosotros hemos recibido tenemos que aceptarlo, crecer, pero compartir el fruto, las bendiciones con los demás. ¿Cuál es mi sacramento favorito para celebrar? Ahora como obispo tengo que decir que es la confirmación. Durante el año yo tengo como 75 confirmaciones que celebro. Es mucho, es mucho. Y en general siempre están en la noche. Entonces cuando llego para la misa, para la confirmación, llego cansado. Estoy cansado de un día de trabajo. Aquí estoy. Ok, una confirmación más. Pero en cada confirmación después de celebrarla, salgo con energía, entusiasmo, no cansado. Es porque el Espíritu Santo está con nosotros y tenemos jóvenes que quieren recibir este Espíritu Santo. Es algo bonito. Si hay algo que estoy frustrado con la iglesia católica. Es buena pregunta. Mi frustración sería cuando nosotros como católicos estamos luchando el uno al otro. Tenemos todo el mundo que creen que nosotros somos locos, que no sabemos nada. Ok, está bien eso, que el mundo piensa en eso. Pero cuando nosotros estamos luchando o tratando el uno al otro sin respeto, esta es una frustración. Somos iglesia, podemos tener, es de una manera que no estamos de acuerdo con todo, 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 con el uno al otro. Pero en el fin de todo, tenemos que portarnos como familia, hermanos y hermanas. Así tenemos que tratar bien el uno al otro. ¿Cómo reconozco cuando Dios está llamándome? Es fácil, tengo que cada día tomar un poquito de tiempo en silencio y con oración. Mira, en nuestro mundo siempre tenemos el internet, el celular, televisión, canciones, gente hablando. Entonces hay mucho ruido en el mundo. Pero por eso, para hablar con Dios, para escuchar el Espíritu Santo en mi oído, necesito silencio y tiempo en oración. Tiempo en oración. Y esta es mi recomendación para todos. Todos nosotros, todos nosotros necesitamos un momento cada día para ponernos con calma en la presencia de Dios. Los jóvenes de la iglesia católica, ¿qué pueden dar? ¿Qué pueden entregar a la iglesia? Es otra buena pregunta. Lo que no me gusta es cuando nosotros hablamos de los jóvenes como el futuro de nuestra iglesia. Sí, ellos sí son el futuro, sí son el futuro. Pero no solamente son el futuro, ellos son nuestro presente. Entonces los jóvenes hoy dan un sabor a nuestra iglesia. Y nosotros necesitamos a nuestros jóvenes participando en nuestras misas, en nuestros sacramentos, y de allá viviendo su fe allá en el mundo. Entonces, ellos tienen una energía y es un gusto compartir la jornada, el camino, con ellos. ¿Cuál es la cosa más difícil en ser el obispo de este diócesis? La cosa más difícil es que hay mucho que hacer, muchas cosas que a mí me gusta hacer, pero no tengo el tiempo. Cada día yo recibo invitaciones para misas, eventos, presentaciones, y me encanta, me encanta. Yo siempre estoy allá afuera celebrando y participando en la vida de la iglesia, pero muchas veces tengo que decir no porque he dicho sí a otro evento. Entonces, esto es difícil porque me encantaría decir sí a todos, y estar presente para todos los eventos, todas las misas y todo lo que tenemos. Pero lo bueno en todo eso es un signo que, con todo lo que está pasando en la iglesia, en el diócesis de Joliet, hay mucho. Tenemos vida, tenemos vida. Nosotros tenemos una iglesia, un diócesis, que en realidad está lleno con el Espíritu de Dios. Si yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista con alguien famoso de los deportes, probablemente sería Ron Santos. Su primer nombre es Ron, como mi nombre es Ron, entonces somos Tocayos. Y su apellido es Santo, que es un apellido excelente, Ron Santo. Pero fue un jugador de béisbol para el equipo de los Chicago Cubs. Y no solamente jugó muy bien por muchos años en este deporte, sino también él vivió su vida como un hombre, como un católico, era católico, como un católico en el mundo. Tenía diabetes, diabetes. Y él no escondió eso, sino en una manera muy vulnerable, compartió su enfermedad con el mundo. Y también trató de ayudar a los demás con la misma enfermedad. Entonces, esta es una manera de poner fe en acción. Entonces, a mí me gusta mucho esto, sería bien conocerlo. Lo bueno es que yo tengo un béisbol firmado por él. Entonces, dice el Padre Ron de Ron Santos. Entonces, es una memoria bien bonita que yo tengo de él. Ahora que estoy un poquito más viejo, claramente lo que he visto es que ahora tengo más canas, más orugas, pero esto es muy natural, muy normal, ¿verdad? Lo que yo he aprendido ahora en mi edad es que nosotros tenemos que vivir nuestras vidas con gusto, con gusto. Y no solamente las vidas que tenemos en nuestras familias y educación y trabajos, sino la vida espiritual, vivirla bien con entusiasmo, porque caminando con Cristo, siendo su discípulo, participando en los sacramentos, este es nuestro camino a la salvación. Entonces, yo quiero dar todo, todo a Cristo, todo a mi fe, y no vivirlo en una manera mediocre, sino a todo dar. En un año, lo que yo quiero es que nosotros estamos celebrando que el avivimiento eucarístico este que hemos tenido y celebrado, que ha tenido un impacto en nuestras vidas. Que los católicos, los católicos saben un poquito más de la Eucaristía, que en realidad es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y no solamente que sabemos más, pero después del Congreso, en un año, espero que hemos visto frutos de la Eucaristía. Que es después de recibir y adorar a Cristo, que nosotros estamos viviendo con la cara de Cristo allá en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!